Manolo y compañía, déjame Sí señora, efectivamente, pinturas de todo tipo Sí señora, de todo tipo ¿Eh? ¿Cómo que la época? ¿Qué época? Sí, pues, un poco Ya, ya, ya Tú, ¿de qué época es el hotelé? Hotelé, ay, la época, hotelé es actual macho, de época actual, joder Sí, señora, época actual, eso es, o sea que ahora mismo, sí Del día ¿Qué? ¿Cómo que pre-toledana? ¿Pre-toledana? ¿Eh? No, no la entiendo ¿Prey? Mujer, no, que quiero decir que, que no sé lo que me dice ¿Está ahí, eh? Está hablando usted con el jefe del departamento de pintura ¿Qué es lo que usted necesita? O sea, pero dígalo de prisa, que estamos liados No, 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 nosotros tenemos el horario que tenemos Nosotros llegamos a los trabajos por la mañana Después paramos para el bocadillo Después tenemos que parar también para el almuerzo Y después ya nos vamos a la casa ¿Qué? Joder, me lo vas a ir a encima ¿Veneciana? No Yo trabajo con una máquina que se llama Lolita Pero le queda de miedo ¿Qué hizo usted del museo? Dísel ¿Qué es lo del museo de Dísel? Ese que han hecho el Bilbao ¿Ah, es usted el museo que han inaugurado el Bilbao? Papá, que eso está dado de... Eso está dado de aluminio No, 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 no Yo no le puedo dar, eh ¿Ha colgado? ¿Manolo? ¿Qué? ¿Ha colgado? ¡Mírala, mírala! Ahí está, ahí está ¡Cógenla! ¡Oye, man! Sí, Romy, ¿verás? Sí Ya, pero... Sí Bueno, no te pongas así, es de... Romy Ya sabes que yo en cualquier momento te puedo hacer un diseño absolutamente fácil Oye, Romy, a mí no me puedes hacer esto Romy, Romy, Romy Ay, Tino ¿Qué? ¿Romy no hace encargo de obra? No, Romy no hace encargo de obra ¿Pero por qué si Romy siempre hace encargo de obra? Bueno, pues ya no, ni Romy, ni Fanny, ni Cuca, ni nadie Ya no hay clientas Ya ni siquiera sirve el toque absolutamente fácil del Tino decorador Nada, Tania Finito Romy, Romy Ese par de chapuzas han conseguido llevarme a la más absoluta miseria Dios Manolo y Benito ¿No? Ay, Tino ¿Tú piensas que no tiene clientas porque ellos siempre hacen mal obra? Mira, Tania, yo no pienso nada No sé Déjalo, no te preocupes Ya se me ocurrirá algo Bueno, pues yo sé Ahora mismo tú y yo vamos a tomar café bollo, ¿vale? Para tranquilizarnos, ¿sabes? Y Tania, el Vito y todo ¿Vale? No está ni el horno para bollos Tania, eres una tía estupenda ¿Sabes? Pues no te preocupes No te preocupes Que Dios aprieta, pero... Pero no Ahora mismo si tú quisieras, voy a tomarme un barato ¡Colo negro! ¿Tara cuando peor sea? Manolo, Manolo Yo tengo la solución, tengo la solución Yo tengo la solución, Manolo, la tengo ¿Qué solución tienes? ¿Qué solución tienes? ¿Tú eres Manolo? Porque que yo sepa, tú Manolo no eres No, efectivamente, no soy Manolo Ni quiero, eh, chata, ni quiero Estoy muy a gusto como soy ¿Sabes por qué? Porque si yo quiero ahora mismo me doy 80 vueltas con esta camisa alrededor de mi cuerpo Si no es un carro Manolo, como es un party, no puede ¡Oh! Qué bonito, hombre Qué bonito Perdona, chato, no me he dado cuenta que estabas aquí Lo decía por la de la ancha Que se ha metido conmigo y... Si quieres, yo soy Manolo tantas veces como tú quieras Bueno, mira, dejaros de baboseo, luego besáis y eso y poned atención a lo que os voy a decir Vamos a ver Vamos a suponer que estáis en casa tan ricamente Con vuestra cervecita, vuestra tapita de chistorra Viendo compañeros, por ejemplo Y de repente os apetece mucho una pizza ¿Qué hacéis? A mí no me gustan las pizzas Bueno, vale Pues una... una tortilla de patatas ¿Qué patatas hay, eh? A ver si ponéis atención, eh Que no quiero repetir Ya está, te lo digo a ti y me la haces Bueno, vamos a suponer que ese día yo no estoy en casa, Manolo ¿Me la hace el tato? El tato está en cachorrillas, por un suponer Me la hace la madre de este, que di más, di más ¿Qué jodido te la hace mi madre? Mi madre esto es clavada, cacho No, pero le gusta ¿Qué jodido le gusta? ¿Cuándo le gusta a mi madre hacer este cito? Vamos a ver, no te preocupes, Benito Vamos a suponer que por una vez, eh Carmina no tiene ni aceite, ni huevos, ni patatas en casa, ni sartén, ni nada de nada ¿Qué hacéis? Y yo cogería un donus O bien le digo a mi madre que me haga un pisto manchego que nos hace muy bien Pero vamos a ver, Benito, tesoro, cariño, vamos a ver ¿Tú quieres? Concéntrate Tortilla de patatas Solo tortilla de patatas Con cebollita, redonda, amarillita Tortillita de patatas, patatita ¿Ves? No te preocupes No te dejes liar, macho Si no tenemos huevos, ni aceite, ni nada que no dice ella ¿Cómo se puede ser tan zorroco troco, mi vida? Me estás liando El teléfono, joe El teléfono No suena Ese no, Manolo El teléfono de casa ¿Cómo es posible que oigas desde aquí el teléfono de casa? ¡Que no lo estoy oyendo! ¡Está mojara, macho, está mojara! Que coges el teléfono de casa Llamas al telepisa Y en 15 minutos tienes una pizza llamando a la puerta ¿No es eso? Que no me gustan las pizzas Y mucho menos que las pizzas llamen a mi puerta Dan lo mismo Yo te voy a decir una cosa Yo no quiero nada que no haya tortilla Si me has dicho que me haya dado una tortilla aunque sea sin aceite Bueno, mira Lo he dicho, una tortilla Una tele-tortilla Una tele-tortilla No sé, Adela, me están liando mucho No os dais cuenta Una tortilla que se haga por la tele ¿No os dais cuenta? Adela, estás acabando prácticamente, de verdad, hija mía Con mi cuasimodo, digo Con mi cuasi-santa paciencia Mira, estáis cegatos, no veis más allá de la visera la gorra, macho Vamos a ver Igual que hoy día puedes desde el sillón de tu casa pedir una telepizza, una tele-tortilla o una tele-paella A partir de ahora se podrá pedir una tele-ñapa ¿Lo veis? ¿Una tele-ñapa? Sí ¿Para qué le eches cremos pedir el sillón de tu casa? Si yo somos albañiles Que no, que no Vosotros no pedís nada Venido por el amor de Dios Os lo piden a vosotros, hijo, criatura ¿No van a pedir una tortilla a nosotros? No, ojalá ¿Nos lo pide quién? Pues que lo necesite, Manuel, o los clientes, hijo Dios mío Pues yo me conformo con un don, no, macho Que yo no tengo por qué tomar ahora la tortilla, joder O sea, que tú lo... ¡Anda, mi madre! La opabilada ha descubierto que si nos llaman por teléfono podemos ir a la ñapa Y ahora, esta, a estas alturas, ha inventado que un menda coge el teléfono Nos llama y nos da un trabajo ¡Ay, lo que ha inventado! ¡Ya veis! ¡Señores! ¡Lo que ha inventado! Es brillante, ¿eh? Es brillante ¡Qué ha creído la silla! A mí no es un hombre, macho ¿Tú que miras? ¿Qué tienes tú que miras? ¿Qué tienes tú que miras? Vale Vamos a ver, Adelita Cariño, todo esto que nos estás proponiendo Que lo entendemos, exactamente Y sabemos tu buena voluntad Pero nos deja a este y a mí exactamente en la misma situación en la que estábamos En la misma Claro, además es que sabes una cosa Para darnos una ñapa nosotros siempre nos llaman por teléfono Claro Que no, cariño, que no Que te equivocas amargamente, Manolo Que cambia todo, cambia todo desde la base, Manolo Atendedme al proyecto que os vais a quedar alucinados Nosotros cogemos Vendemos la furgoneta esta Y con eso compramos dos motos Dos motos y dos equipos de estos Con unos monos De cremallera Como de entornos galácticos, ¿sabes? Con rayas, para que se... Bueno, los cascos, etcétera Todo el equipo Mono Y entonces nos pegamos al teléfono como una lava A la primera tele ñapa que nos encarguen Vosotros, a las motos, a la casa Que hacéis la ñapa Cobráis las lechugas Os venís pa' casa Y asunto terminado Ahí está el negocio ¿No lo veis? No No lo veis No lo veis ¿Qué señores que me llevo? Me lo estaba oliendo Me lo estaba oliendo En cuanto he tenido la idea Me dice a mí misma Adela Esto que te acabas de inventar Es un pedazo de negocio Pero se lo vas a decir a dos personas Que no tienen nivel Ni miras de futuro Ni tienen nada Y que pierden muchísimo Muchísimo cuando razonan Mucho Perdemos Efectivamente, macho Perdemos Perdemos muchísimo el tiempo Escuchando tus memeses, mi vida ¡Qué tontería! Va, va, va Tranquilito Sí, explícaselo como Dios manda Que no nos llaman, juez Me atienden Da igual que tengamos Bicicleta, motos O coches de carrera Si es que el problema Es que no tenemos dónde ir, hija El problema Es que no tenemos dónde Leches ir ¿Eh? Venga, va, vamos Venga, vámonos No, espera Tú, tú también, juez ¿Dónde vamos? Si no ¿Dónde vamos? Pero mira Os voy a decir una cosa, eh Aunque me meces A mí me está pasando con vosotros Lo mismo Clavaito, clavaito, clavaito ¿Qué le pasó al Galileo este de la calle Arguelles? Con los curas Que lo querían achicharrar por inventor Por lo mismo Lo mismo Lo mismo Me está pasando No fastidies Galileo esquina Rodríguez San Pedro ¿Qué, qué? Buah, y había un solar enorme Que era de los curas Los curas querían hacer pisos Pero Galileo no quería El inventor Ya, al final le han quemado a Galileo Mira Benito, me sacas de mis casillas, hijo Me sacas de mis casillas Me voy al bingo por no matarte Fíjate ¿Sabes lo que pasa? No veas que pedo Sí, hijo, sí Ah, una cosa Cuidado Estaba yo pendiente De lo que estaba diciendo la vela Y no dice tontería Lo que pasa es que yo tengo Mi propia solución Ahí, ¿qué te parece? Siéntate un momento ahí Mira Mira Volviendo un poco Retomando un poco la compra Por un disparo ¡Vamos ya! ¡Qué bestia! ¿Cómo tenemos los legos esta mañana? ¿Qué te voy a decir? Dime Entonces resulta Que Si nosotros Como está nuestro nombre Lo podemos hacer Vendemos esta furgoneta La vendemos bien Resulta que con lo que nos den Nos compramos dos motos ¿Qué llaman? Os monto en la moto, macho Os mando a la ñafa La hacéis La cobráis Volvéis a caer ya, macho Y asunto O sea Que el TAT ¿Eh? Y yo En moto ¿Y tú en qué vas, guapete? En trasatlántico Tumbado en la cama Del capitán del barco ¡Qué jodido! Y tocándote el timón A lo mejor yo tengo En este asunto El trabajo más ingrato, macho Yo voy a estar En una centralita Teniendo que cambiar las virolas Cada vez que llame a alguien, macho Dígame Sí, tal ¡Me! Además hay otra cosa Es que a mí la moto Me da miedo Yo en moto solo sé ir de paquete ¡No es que! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Chaval, por detrás Ni el rumor del viento Ni el rumor del viento Paquete Tú arde paquete Aunque vayas andando Desgraciado Toma Si nos llaman dos veces Pa' dos curros Nos compramos las motos Por cierto Por cierto Que esa es otra Que el tacto no va a tener carnet Se lo voy a decir al tacto Verás como no tiene carnet Yo joder A lo mejor tiene carnet el tacto Que no hay por qué El tacto a lo mejor tiene carnet, macho ¡Muchivo! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué lloras? Pues nada Que me estaba acordando de nuestra tierra, tío ¿Y qué? ¿Qué te ha dado ahí la nostalgia? Pues sí, tío Es que me acordaba De mi madre De mi tierra Y de mi tierra madre ¡Ve a qué foto! ¡Ve a qué foto! ¡Ve a qué paisaje! Yo es que llevo nuestra tierra Metía aquí En el corazón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tú no la añoras? Hijo, yo también la lloro Pero menos No No tanto Pues nada Es que estaba yo paseando solo por la castellana Y he pasado al lado de una librería Y sin darme cuenta Ni nada Eso, tío Es porque nos tira mucho nuestra tierra Nos tira De aquí Del pecho ¿Sí, no? ¡Ve a Cáceres! ¡Ve a Cáceres! ¡La ciudad más bonita de España, tío! Ya lo creo Me acuerdo yo Me acuerdo yo ¿Cuánto me llevaste Cuando la primera comunión Me quedé de piedra Yo también Me acuerdo Porque ahí nos llevó el abuelo A tu madre y a mí Cuando éramos pequeños Yo ese día no fui ¿Yo qué sé? No, no, te lo ha preguntado Porque tenemos que saber Si tienes carnet de... ¿Qué os pasa? Mujer, este libro viene todo Todo, todo de nuestra tierra ¡Viva! ¡Viva Extremadura! ¡Viva! Es que vayan Porque venga todo De nuestra tierra Pasa que nos tira muy profundamente Que nos tira De aquí de los pelos del pecho ¡Ay! Oye, es como duele Es el teléfono ¿Eh? Que lo que oigo es el teléfono No contestes llorando No se te ocurra Vale ¡Dígame! ¡Hola! ¡Dígame, señora! ¡Como está usted! ¡Va listo! ¡Otro pelotazo! ¡Otro pelotazo! ¡Guapa! ¡Venga, rapidito, baristo! ¡Oh, oh, oh! Pero ti, niño Tú no sabes la hora que es ¿A mí qué le importa La hora que sea? Chaval, ponme otra No, prefieres un comacao, ¿eh? Vamos a ver Yo no te dudo ¿Entiendes el castellano o qué? Si quieres te lo ha dicho en gallego Ya, qué pasa, qué pasa Me quieres suicidar ¿Algún problema? Pues sí, sí que hay un problema Que te vas a suicidar a tu casa ¿Eh? Que es lo que me vienen a mí los líos ¡Caray! Bueno, ¿y qué te dijo esta mujer? ¿Se puede saber? Nada Si quería que la hiciéramos una o qué edad Oye, oye Oye, es que un hoyo Oye, es que... ¡Venga, va! Que te has alegrado con que... Estamos hablando ¿Con que quieres un bar? Vale, tienes un bar No hace falta que nos traiga las cosas a la casa No queremos nada ahora ¿Qué es lo que es una casa? Un hoyo ¿Un hoyo? Un hoyo Ahora que nosotros un hoyo Oye, es que no sé, sombra Que es que... ¡Poquito de gracia! Que no dejas hablar a los hombres Un hoyo para que entren y salgan los gatos O sea, una gatera Una gatera ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer nosotros una gatera? ¡Ah, bueno, Pati! Oíste, oíste ¿Pero qué te pasa? ¡Pero tú no oyes! ¡Déjale! A ver, ¿qué le quieres? ¿Pero no ves cómo está el tío? Que lleva ya por lo menos seis ginebratos Le va a dar un torzón que se va a cagar Es que bebe mucho ¿Cómo va a estar? Si es que bebe mucho Toma esta poca, coño ¡Diné! Vale retro, Benitín Ni te acerques ¡Diné, chato! No quiero ver a nadie Que no me hables ¿Qué le has hecho? Yo ¿Yo qué le iba a hacer? Sería esto en todo caso Claro Garrafón Garrafón Bueno, venga, a ver ¿Qué vais a tomar? Nada No vamos a tomar nada Porque para lo que das Garrafón Venimos a buscar a la Tania A la Tania Bueno, pues aquí no está Preguntarle a este si es caso Ay, tomame otro pelotazo Que este se lo está tomando más No, no No tomen más Hijo, no tomen más No tomen más Que es muy malo Garrafón Garrafón Pero que no tomes leche Bueno Pero Este bar da garrafón Joder, no Ya veremos, macho Como si hay tílico El leche que le dé al leche Ya era ¿Cómo se le va a poner el hígado? Si ves que te revienta el hígado a misa Joder, macho ¿Cómo es posible que dé el garrafón? Vamos, Daria Ay, Manolo Y yo no puedo ir a Niapo con vosotros ¿Vale? Lo siento Pues es una lástima Ya ves tú Imagínate que por casualidad Aparezcan unas tuberías ahí donde Donde la O queda O queda Qué palabra más bonita, ¿no? Qué bonita Ya, pero chicos Yo no puedo ir a Martino así Mira cómo está Mira ¿Qué le pasa? Es que yo no puedo ir a vosotros ¿Vale? Lo siento O sea, tú no nos puedes decir A tus amigos que somos nosotros Lo que le pasa al Tino Porque regla es tres simple No, porque yo no puedo ir a vosotros Que Tino no tiene trabajo de nada Porque vosotros siempre haces Dos trabajos malos Y por eso no puedes decir a vosotros Esa gilipollas No Yo me enteré No, no me he enterado de nada ¿Qué ha dicho? No, no, deja un momento Está más claro que el agua El Tino no tiene trabajo Porque nosotros Nosotros Yo sí me he enterado Con tu tío Acaba de mencionar Que él no se había enterado Y yo le he dicho Para un momento Que yo sí me he enterado Y ya se lo explicaré en su momento Niño ¿Para qué tienes que hablar Cuando nadie te pregunta? ¿Para qué tienes que hablar? ¿Qué tienes que hablar? No voy a hablar más nunca Paciéntate con tu tío Tú No te preocupes por nada Vete cargando Y ayudando a estos hombres Yo no puedo ir No, 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 no Que sí Que no te preocupes Con el Tino Que ya me preocupo yo por Tino Tú vete para la fuleta Tranquila Y ya verás Si no te lo traigo Ya, jodió A mí nadie me ha llamado Para este encargo Yo no quiero ir de pegote ¿Vas a ir de pegote con nosotros? Vosotros somos un equipo Macho Vosotros somos una piña Además Es una cosa Yo soy incapaz De trabajar Sin un director artístico Que me diga A mí ya nadie me quiere Ella no llama a nadie Al rey de los interiores ¡Evarito, dame otra! Que ver Que pena tan profunda Cogió este muchacho Pues le dejamos aquí Atrás la furgoneta Y se acabó Todo el mundo Quiere esconderme ¡Evarito! ¡Evarito! Pero no le hagas caso al tanto Hombre No es que es un pueblo Muy pequeño Hablo De los pueblos Tampoco me llaman ¿Eh? ¿Se puede saber Donde está Evarito? ¡Evarito! ¡Evarito! ¡No! ¡Ay! Tú estás muy empapado ¿Eh? Yo no sé Si hacemos bien Entraerme Porque si Si hace Si chinga toda obra Va a sentir peor después Claro ¿No? Tania ya no me quiere Todo este tiempo Dando el trabajo Y Tania no me quiere ¡No! 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 ¿Qué es la gatera de diseño Que le vamos a hacer La gatera de diseño Es postinero No bebas esto que es el líquido De freno ¡De freno! ¡Me va de freno! ¿Un diseñador para la gatera? Pero ¿Ustedes creen que es necesario? Ay señora Este tipo de trabajo No se pueden hacer así Sin ton Ni Tino ¡Ja ja 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 ja! ¡Hay que tener mucho Tino! Yo a veces lo he hecho yo mismo ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Pero en esta ocasión Hemos traído A un auténtico profesional Al Tino Oiga Tino ¿Ha visto este avaristo? ¿Ha visto este avaristo? ¿Avaristo? ¿Qué le pasa a este señor? Nada, que tiene un pedazo de talento. Se pone nervioso cuando tiene que diseñar, como es un creador. Sí, es el rey de los interiores. Ah, sí. Pues la gatera tiene que dar al exterior. Ah. Es para que entren y salgan los gatitos. En realidad solo se trata de quitar un ladrillo y rematarlo. ¿Rematarlo? ¿A quién? ¿A mí? No, no, no. ¿Qué es lo que va a dar? Bueno, vienen y acaben lo antes posible, porque a mi marido le dan alergia a los olores de los gatos. Le ponen nervioso. ¿Y a mí? ¿Y a mí? No se preocupe, que esto lo terminamos en un plis-plas. No me extraña. ¿Cinco personas para una gatera? Les voy a hacer un poco de café. Al rey de los interiores le va a venir muy bien. A mí me pone un poquito material en el café. ¡Ay, qué bromista! ¡Qué bromista! ¡Esto no es así, tío, eh! Yo creo que esto no es así. ¿No estaría mejor un poco más redondar? Bueno, la verdad es que también pienso que debería ser redonda la gatera. Yo nunca la he visto. ¿Dónde has visto tú la gatera redonda? Vale, vaya usted, señora, no se preocupe. Yo te voy a decir una cosa, marido. Mira lo que quieras, pero yo nunca la he visto. ¿Qué? ¿Dónde estaba ahí? ¡Oh, vale, a ver si se te pasa ahí al pelo! ¡Qué ha sido redonda la gatera! ¡Toda la vida ha sido redonda la gente! Yo no entiendo ahora por qué. ¡No te dejes a discutir! ¡No te dejes a discutir! ¡No, no, no, no! ¡Hombre! ¡Manolo! 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 ¡Ay, toma, mi vida! Escucha, está tocando este hijo. Escucha, que ya tenemos motos. ¡Ah, si tenemos motos, yo me voy al bar! Pero, ¿qué es motos? ¡Para qué vas a cumplir el motos! ¿Por qué vas a cumplir el motos? Cariño, no es el momento. Vete para casa, gravuño. ¡Esto, eso es la pregunta! ¡Pero déjalo hablar! ¡Si quiere motos, cariño, no es el momento! ¡Bueno, pero es el momento! ¡Manolo, presta un poco de atención, hijo, que se me ha puesto también la necesidad de levantar el negocio y lo levanto. ¡Claro que sí! He hablado con él, Miguel, y me han reservado dos vecinos de segunda mano que están en Manuela Miquela. ¡No hable con mi delito! ¡No hable con mi delito! ¡Mi marido está a punto de llegar! Y es mejor que se lo encuentre terminado. ¡Que sí, señora! ¡Usted no se preocupe por su marido! ¡Joder, terminemos, macho! ¡Que va a venir el marido! ¡Si a mí nadie me quiere! ¡Mi vida ya no tiene nada! ¡Que te va a caer! ¡No, cuidado! ¡No me mató! ¡La madre que se... ¡Aquí está! 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 ¡Un bocadillo de riñones! ¡Ya se traiga! ¡Un bocadillo de riñones, papío! ¡Mi madre! ¡No, no, no! ¡Dude un café! ¡Usted! ¡Usted, señora! ¡No estoy haciendo! ¡Qué madre! ¡Toma das un café grande! ¡Un bocadillo de rinitas, coglielos, si fuera! ¡Esto para hacer pañitos! ¡Qué jugazo! ¡Qué tía! ¡No se va a hacer la redondación! ¡Hala redonda! ¡Joder! ¡Que ya haya parado la dos motos y un móvil para atrás! ¡Un móvil para mí, un móvil para mí! ¡Venga, vale! ¡Esta! ¡Me estás ahogando, macho, con los pañitos! ¿Dónde está el bocadillo del vestido? ¿Dónde está el bocadillo? ¡Aquí está el café mío! ¡Aquí está el café mío! ¡Este, que se tome un café este! ¡Agarra ahí un momento tanto! ¡Las tortillas! ¡Yo quiero ginebra! ¡Mi tortillas! ¡Me está ahogando, señora! ¡Los tortillas! ¿Qué pasa aquí? Es mi marido. Ya se lo estaba diciendo a ustedes. ¡Han venido a hacer la gatera! ¿Lo siete? Bueno, lo siete. Lo siete. Tómese un café y le cuento. ¿Por qué esta cosa así no se explica no se entiende? Lo siete. Ay, Mila, explícamelo tú. Porque yo no logro entenderlo mucho. ¿Qué pasa, carayos? ¿Qué has montado un bar? ¿Un bar? ¿Evarín? ¿Dónde leyes? ¿Te habías metido? ¡A mí la ginebra! ¡Y esto es lo que quiero, pollo! ¡Pállene! ¡Qué leyes! ¡Oye, ya se leí! 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 ¡Oye, no lo pones! ¡Oye, ya se leí! 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 Pues se ha portado, doña Mila, ¿eh? Se ha portado. Si te parece, con la gatera que le hemos hecho, ya es... A esa casa sí que vamos a poder volver, ¿a que sí, Manolo? Sí, pero menos, ¿eh? ¿Menos? Menos gente. Porque hemos hecho el Indio Moicano, tío, yendo siete hombres ahí para quitar una piedra. Pues si lo dices por el Tino, el Tino tiene que venir porque el Tino, como está despreciado... Cuidado, que viene. ¿Eh? ¡Tino! ¡Hola, chicas! Esto... Yo quería disculparme por lo de ayer. ¿Sí? ¿De qué tiene que disculparse este? Que yo siempre no he pasado nada como para que se le haya que disculpar al tío. ¡Oh! ¡Qué macho! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me vas a hacer nada? Encima que se... ¡Joder nada que no crean de la plaza! ¿Para que sea que está el tío? ¡Dime! ¿De qué te tienes que disculpar, macho? Mira, no me voy a exportar a los chicos porque me lo ha contado toda Tania. Ya sé que si vosotros me llevasteis ayer fue para que no me sintiera... pedido. ¡A vos no os fastidies, macho! ¡Nosotros siempre hemos necesitado un director artístico! ¡Ya sabes que sí estamos perdidos! ¡Chícate! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Como siempre! Mira, chicos, yo sé que lo decís para consolarme, pero... ¡Pero esto es todo! ¡Que guau! ¡Me vas a hacer nada! ¡Pero! ¿Fuiste tú el que diseñó la gatera o no fuiste tú el que diseñó la gatera? ¡Pum! ¿La qué? ¡La gatera! ¡Pero es de echarle que entrar a los gatitos! ¡Vamos a ver! ¿Vosotros me habéis llevado allí para diseñar una gatera? ¡Pero si para eso solamente hay que quitarle un ladrillo! ¡Pero qué ladrillo! ¿Eh? ¡Qué ladrillo! ¡Que era una piedra de mar! ¿Con qué ángulo te haces eso, tío? ¡Con qué bicentriz! ¡Eso sólo lo sabe el que lo sabe! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Qué bajo he caído! ¡Tinor Maecher! ¡Diseñador de gateras! ¡Me voy a un bar! ¿Pero para qué te vas a ir a un bar? ¡Quédate aquí! ¡Esto es un bar! ¿Verdad que esto es un bar? ¡Esto es un bar, macho! Además, ¡anímate! ¡Dentro de nada ya verás cómo nos sale una ñapa buena! Sí, pues no sé lo que te lleva a ti a pensar que... que nos va a salir algo bueno, ¿por qué? Te lo voy a decir. Me lleva a pensarlo, macho, que me estoy resintiendo últimamente de lo mío. Bueno, ya lo sabes tú, Manolet. Yo siempre que me resiento de lo mío, ¿qué es lo que pasa? Que va a salir una ñapa, macho, que vamos a tener que trabajar como Dios manda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La casa me la devuelves como estaba. Bien claro, lo ha dicho el juez. Además, te encargas tú de toda la obra. ¿Entendido? Así que el tabique que levantaron aquellos chapuzas en mi dormitorio... En nuestro dormitorio que has dejado. Ahora es sólo mío. Así que el tabique es fuera. ¿Está claro? Vamos a ver, María José. Si tú te quedas con la casa, haz tú la obra y yo te la pago. ¡Uh! Luego... Eso nada. Tú buscas a los obreros, tú les contratas y tú les pagas. Yo no quiero saber nada de nuestro ex matrimonio ni de todo este lío. A no ser que quiera que se lo mande nuevamente a mi abogado. No, no. Eso sí que no. Mira, yo hago la obra. Yo busco a los obreros y lo que haga falta. A ese mamonazo no lo quiero volver a ver nunca más. Pues ya lo sabes. Y quiero que sea inmediatamente. Tiene tres días hasta que yo vuelva a dar muñeca. ¡Adiós! ¿Quieres obreros? Te vas a enterar. Se te van a caer los palos del sombrajo. ¡Obreros! ¡Jajajaja! ¡Vamos a ver! Que sí, que sí, que ya. ¡Uy! Qué pesado está el tato con el telefonito. ¡Qué error! ¡Qué graso error! Ha sido comprarle a este un teléfono móvil. Además que sí. Venga, vale. ¿Dónde estáis? Que miremos para abajo. Pero ¿qué haces estos dos? Pero ¿qué haces estos dos? ¿Qué? Sí, lo puedo... Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. que el repertorio la tuna. Hay que ir renovarse o morir, Manolo, hijo, no entiendes nada. Y ahí es donde pretendes tú... Ahí es donde tú... Ahí es donde pretende ella llevar los sacos de cemento, los ladrillos... Estamos muy pasados nosotros. ¡La acabadora! ¡La hormigonera! Que te cambies el chido, Manolo, que se trata de hacer muchas ñapas, muchas, pero pequeñas. ¿No comprendes? No, si la que no comprendes eres tú. La que no comprendes ni para allá ni para acá eres tú. ¿Cómo te explico que ni pequeñas, ni medianas, ni grandes, que no nos llaman? Tú, que no nos llaman, Adela, que no nos llaman. ¡Joder, macho! Que vayas a tirar la columna y... Y encima vive mi madre. Pero que no haya enfrentamiento, que se han acabado los problemas. Que ahora el tato tiene móvil para recoger los recaos. Otro borrico, y dale, perico, al tornotato. Que no, nos llaman, man. ¡Joder, macho! ¡Tres tontos! Desde luego, me agotáis. Mira, tato, vámonos, que aquí no nos pide. Sí, vamos. ¿Sabes lo que te digo? Vamos a poner a punto las motos, que si no desfijo que nos pillan en bragas, hijo. En bragas te pillarán a ti. ¡Eh! ¿El picarón? ¡Eh! Tú. Sí. A lo que vamos. A tu tía no la pilla en bragas. Lo que hace, macho, que no la pillo en bragas. Anda, anda. Cállate. Otello. ¿Quién me ha llamado por Otello? No, Otello. Otello es el moro de Valencia, una obra muy buena de Calderón de la Barca. Agua. De Lope de Vega. ¿Eh? Lope de Vega. ¡Ya no puede que voy a ir hoy! ¡Anda! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nubolaris! ¿Qué ha quedado? Bueno, jóvenes, como disfrutan. Nosotros, como ya somos adultos, tenemos los problemas propios de la adultez. Bueno, unos más que otros. ¿Eh? ¿A qué te refieres hasta este? Manolo y Benito. ¡Ha caducado! ¡Lo suyo ha caducado! ¡Han pasado más de seis meses! ¡Oiga! Tranquilo, hombre, que no vengo a reclamaros nada. Tranquilo. Ah. Entonces, ya me dirás que viene usted. No me va a decir que viene a pagarnos el tabique. Bueno. Bueno, que podría ser, porque Don Luis ya te dije que era una misma persona. Era en 284. Oh, no. Mirad, lo del famoso tabique vamos a dejarlo en lo comido por lo servido. Al final tuvieron que ir otros a rematarlo y por eso. Precisamente lo que hay que hacer ahora es tirarlo. Sí. ¿Cómo leches? ¿Se estira ahora un tabique? Como todo. Se estira como todo. Así. Uno para allá y otro... No, me lo puedo primero hacer. Un tabique no, claro. Lo que quiere decir aquí, Don Luis, es como estamos con las cabezas. Es tirar. ¿Ah? Es tirar. Ah, tirar. Claro, dejar la habitación como estaba, de una sola pieza. Vais vosotros y lo hacéis a vuestro aire. Estoy seguro de que lo vais a dejar. Perfecto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Digamos, en un pipa vamos a dejarlo, porque siempre nos pasa lo mismo, que al final no cobramos. Bueno, tranquilos, tranquilos. Vosotros vais, hacéis la obra y paséis por su oficina a cobrar. Os pago en billetes, pesetas o euros, como queráis, es igual. Ah, sí, que a lo mejor nos interesa ahora ya a partir de ahora echar cuentas y ver si nos interesa cobrar en euros. Ah, una cosa, necesitamos un director de obra, que en nuestro caso es Tino, para... No, 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 no. ¿Cómo que no? No, no, director de obra no quiero, eh. Quiero que vayáis vosotros y lo hagáis a vuestro aire, con vuestro estilo especial. Sí, pero es que nosotros, sin el Tino, ¿qué quiere que le diga? No, 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 yo no quiero directores de obra. Quiero vosotros dos. Bueno, lo siento mucho, pero el Tino es nuestro director de obra y tiene... ¡Uno! ¡Tino! ¿Qué te ha pasado? ¿Está bien, Tino? ¿Está bien? ¿A qué desconfierta, macho? Un momento. ¿Quién ha puesto aquí el taller? Porque hace un rato esto estaba más para allá. Es que todo el mundo está contra mí. Tino, es este, vuestro director de obra. Tino, cuidado, no vea usted cómo lo diseña, eh. Si es este vuestro director de obra, me parece muy bien que vaya acompañados. Es más, no quiero ni presupuesto. Eso sí, tengo mucha prisa, eh. Mi mujer está de viaje y quiero que cuando venga, se lleve la gran sorpresa. Ya sabéis dónde me tenéis, eh. Adiós. Se la va a llevar. Sí, señor, se va a llevar esa sorpresa. Don Luis, que no es por ahí, que es por ahí. ¡Qué mojeo este hombre! ¡Qué cosa más rara! Si te parece a ti raro, seguro que no salen bien las cosas. ¿Qué quieres decir? Mira que te conozco, Benito. Mira que te veo venir. Pero esta vez no te veo. Por eso te pregunto, querido compañero, ¿qué quieres decir? Oye, yo me voy a volver al bar, porque como me pillen por la caja y me dejan soplar, me llevan a la galera. ¡Omán, Martín! ¡Omán! Sí. Bueno, acá sí que me voy a ir andando. Bueno, acá sí que me voy a ir andando. ¿Qué es? ¿Qué es gotele tamarindo? Para explicarte una cosa así, me tengo que remontar prácticamente al principio de los tiempos. Hazme favor, quítame el sostén, que me oprime mucho, no sea que me deje marcar al final y te lo cuento. Sí, señora. Resulta que el hombre se estableció al principio en una zona muy humedad, que era lo que se llamaba el país de Crovanon. De ahí lo del hombre de Crovanon. Después se estableció en una zona mucho más seca, la zona de La Mancha, de ahí lo del hombre de La Mancha. Y no fue hasta el invento del gotele en el siglo XIX, cuando creó las grandes ciudades gracias a él. Y pudo tirar hacia alto y no tuvo que construir solo en horizontal. De ahí se aporta a las grandes ciudades europeas que en este momento... Esto, como son Burgos, Logroño, Zaragoza, Vuelva a Tener y Ávila. Como ves, el gotele ha sido hasta nuestros días uno de los mayores inventos que ha aportado el hombre a esta sociedad que no... Ya, pero ¿y el gotele de tamarindo qué es? ¿El gotele de tamarindo? Te lo acabo de explicar, macho. ¿Eh? ¡Manolo! Te lo acabo de explicar a tu sobrino lo que es el gotele de tamarindo y no se ha enterado. ¿Has oído? Ni yo, ni yo tampoco me he enterado. O me sobran dedos o me falta tabique. Pero tú no tienes ni idea, tamarindo. Un color que sale de una hortaliza, que es el tamarindo en sí, que se crea en Portugal para hacer colores de tamarindo. De ahí el dicho, juez, de la pulpa del tamarindo. ¿Este es que es un dicho? Es, juez. Pulpa del tamarindo. ¿Ah, sí? Sí, tiri, 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 prepárate la mezcla y tráeme la maceta. Uh, pulpa del tamarindo, tiri, tiri, tiri. Tato, ¿qué dice tu tío que le pasen la maceta? ¿Los geranios o los pensamientos? ¡Manolo, la maceta de geranios o la maceta de pensamientos! Mejor traete la alcotana. ¿La alcotana? La alcotana. Mientras vosotros picáis, yo me voy a ir a comer algo, ¿vale? No vale. Alcotana. Tú no te vas a comer nada. ¿Por qué regla de estrés? ¿Te voy a decir una cosa, Manuelito? ¿Por qué regla de estrés yo no puedo comer a mi hora? Porque vosotros estáis a... ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Vas a comer! ¡Vas a comer tamique! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Medito, ¿me podías ayudar un poquito con los sacos? Es que estoy agotado Te estoy oyendo tanto y no doy crédito, macho ¿No ves que estoy intentando sacar el color tamarindo? ¿Tamarindo? Pues si lo tienes todo blanco, ¿qué tamarindo? Yo he castillado porque el blanco es la base del color tamarindo Pero después lo voy a llenar todo de anhelinas y de pigmentos elecciones Macho, es que parece mentira y ahora es el favor de dejarme en paz A ver si me centro en lo que estoy haciendo, no me interrumpas Sí, anda, déjale en paz y no le interrumpas Que luego le va a salir mal la mezcla porque le va a salir mal fijo Y te va a echar la culpa a ti De todas formas, yo no tengo las técnicas necesarias Para poder sacar de esta pintura el tamarindo Porque si carezco de medio, ¿qué voy a hacer, macho? Bueno, pues tú verás lo que te haces Pero este y yo acabamos de tirar el tabique y nos piramos ¿Cómo que os piráis? Que cómo nos vamos Tato, dile a este... ¿Cómo nos vamos? Mira cómo nos vamos Encantado de la vida nos vamos No me lo creo Es broma ¡Ey, el móvil! Ah, no, es el mío Mi móvil Voy con el móvil Será de mi misma provincia Don Tato Leal Jumilla Buenas tardes, dígame Ah, tía Pues no, 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 tía, no, no No, ahora no, no No, tía, no, no, no ¿La cartilla? Ah, bueno, pues sí, tía, sí Sí, que sí Sí, que sí, tía Tía, pues decirle a vosotros que sí Que sí, tía Eso ¿Lo has oído? Que sí, que sí Sí, sí, tía Tía, pues sí, que sí ¡Tío! No me lo he hecho 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 Ni tío no está bien Ni tía, ni tía, ni tía, gordo Ni tía, ni tía, ni tía Nos ha matidiado, padre Y no lo he hecho ¿Aquí no nos íbamos a repartir el trabajo? Yo estaba intentando sacar el color tamarejo A ver, encima macho ¿Qué hago yo lo que es? Es mi capura No me quedo yo con el marrón De tamarindo Qué más leche que de tamarindo No, ya es No, 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 tamarindo Bueno, Magic ¿Qué pasa? Necesito algún rojo Blanco El único día, macho Que no me he traído rojo Esto es sintético, pero lo mismo, bueno, sintético efectivamente suelta poco, pero bien cortadito a trocitos, esto puede dejar una huella imborrable, ni pinche. Ahora como habrá, si se pone rojo como Dios manda. ¡Ajá, hijo de Dios, macho! Le trae la braga de bonitos. Vaya marrón que me estoy comiendo yo con esto de... Estaba lindo, macho. Al final no sé si estaba lindo, si es rojo, si es verbellón Bordeos. Nomás esto, qué leche, esto hay que verlo con cierta... ¡Joder, macho! Capita, caramba. Es una leche que me da... Es posible que en las escaleras haya caído, macho, y en el espejo no se haya hecho nada. Es posible que yo me haya apoyado en la lámpara y en la lámpara no se haya hecho nada. Es posible que yo tuviera a mi Lolita a la derecha y haya echado toda la pintura encima de plástico. Es posible que yo haya echado otra vez tan mal, José, que me había quedado en la pared. Esto se acabó. Razón tenía mi madre. Hay que llamar a los especialistas. Sí, hágame el favor, señorita. Póngame con las hojas amarillas estas. Y guapá, que nada, lo que sea. Vamos a ver. Mira, atiéndeme. Necesito un especialista. Sí, exactamente, un pintor especialista en dar de tamarindo una habitación de matrimonio con dos camas y un espejo. Pero lo necesito ya. Guau, 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 guau. Dime, cariño. Vale, vale, no te llamo cariño. ¿Todo bien? ¿Quieres decir que la obra está... ¿Cómo? ¿Perfecta? Un momento, María José. ¿Tú viste a los obreros? Sí. Uno gordo como un cachalote. Otro como un pingüino y un director de obra que... Se habían ido. No los viste. Pues nada, hombre, nada, María José. Cuánto me alegro de que tengas tu obra perfecta. Adiós, cariño. Esto no han sido ellos. Estos lo han mandado a otros como si lo viera. Y la otra tan contenta con su obra. Se van a enterar cuando les ponga la mano encima. Se van a enterar. ¿Qué pasa? Señor Maloto, unos señores preguntan por usted. Uno dice que es Manolo y compañía. Y el otro Benito y compañía. Vaya, hombre, qué casualidad. Pues que pasen todos y todas las compañías. Hola, ¿qué tal, don Luis? ¿Cómo está usted? Las manos quietas. ¿Cómo está usted, don Luis? Qué estrecha es, ¿no? Hola, bueno, ¿qué tiene usted, don Luis? ¿Qué modo? Eh, pues... ¿Qué le iba yo a decir? Ah, sí. Venimos este y yo. ¿Cómo lo hacía usted? ¿Con IVA, sin IVA? ¿Con IVA más cara que sin IVA? No, eh. Pues, ni con IVA ni sin IVA. Ah, vale, fúresela. No vais a ver ni un duro. ¿Eh? ¿Qué dice que no vamos a ver? ¿Que no vamos a ver qué? Lo primero que quiero saber es si fuisteis vosotros a la obra en persona. Pero siempre vamos en persona a las obras. Ambas. Ambas personas. No me vengáis con ironías encima, eh. Cuidado. No, no. Si es ni con cuidado ni sin cuidado, ni por arriba ni por abajo, es que no le entendemos lo que quiere usted decir. No, no lo hemos hecho todo bien. Yo os mandé una cosa y me habéis hecho otra. Quedó suficientemente claro que hicieseis la obra a vuestro estilo. ¿Qué? Está claro. ¡A vuestro estilo! ¡Apocalíptico! ¿Qué? ¿Pero qué se llama así? ¿A poca vez? Pero nuestro estilo es. Nuestro estilo es. Cállate, Manolo. Que ya le he cogido. ¿Qué quiere? Le hace una cosa, eh. Yo sé por dónde va. Y no me gusta. No me gusta. ¿Sabéis una cosa? A mí tampoco me gusta. Por lo tanto, no os voy a pagar ni un duro. Eso me gusta menos. Eso le gusta menos. De verdad. Eso le gusta menos. ¿Sabes lo que...? ¡Anda! ¿Eh? Ya lo tengo. Este hombre lo que va a querer decir es que lo que quería que hiciéramos... A ver si es verdad que lo ha cogido. Usted no se mueva de aquí. A ver si es verdad que lo ha cogido. Era algo... Sí. En ese tono apostístico. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¡No, no! ¡A ver! ¡Mi mesa! ¡Mi mesa! ¿Pero qué ha visto? ¿Qué ha salgado ahora? ¿Quiere usted más cosas ahora? No, no, no. ¿Qué ha salgado ahora? Sí, sí. ¿Va? ¡Fuera todo! ¡Fuera! ¡Sácalo! ¡Fuera! 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 A ver, ¿qué vais a tomar? Nada. No vamos a tomar nada. Porque ni tenemos ganas de tomar nada. Ni tenemos dinero para tomar nada de nada. Pues algo tendréis que tomar. Va a estar aquí sentado porque esto es un bar. Joder. Hombre, eso se ve a simple vista. Esto es un bar. Se ve a simple vista. O sea, también que hay dos tipos de clientes. Unos que se están poniendo las botas y otros que están a palo seco. Claro, porque hay clientes que abonan y hay otros que están aquí a palo seco. Necesitas que te enseñes dinero, ¿sabes? Hombre, no, 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 Benito. No, hasta ahí podríamos llegar. No, no. Ah, vale. Entonces nos vas a traer una ración de calamares doble. Y otra de chipirones en tu... ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, qué. Y nos vas a poner una de jamón negro. Jamón patanera. ¿Eso es jamón ni de patanera? El negro ahí está... ¿Qué estáis diciendo? ¿Qué conversación más chorra? ¿Cómo que conversé? Hijo de verdad, estás en el mundo, ¿por qué? Y de beber, ¿qué vais a tomar? Dos cervecitas nos vas a poner. Dos cervecitas. Oye, seguro que tienes dinero, ¿no? Lo que he preguntado antes, me has dicho que no hacía falta que te lo enseñara. ¿Te lo tengo que preguntar otra vez? ¿Quieres que te enseñe el dinero? Hombre, por hacer falta, hacer falta no hace falta. Ahora, ya me gustaría, sí. Pues mira, hijo, si no hace falta, hay muchas cosas que a mí me gustaría decir. Sin embargo, nunca las llevo, a ver, las tres de las raciones y eso. ¡Pachote! ¡Guau, guau, que tienes! Porque esto es un par. Vale. A esto, queripite, nos jalamos ahora las raciones y después si eso le paramos la cuenta al tino, como estáis primero. De eso nada, yo no le paso nada al tino, ¿eh? Yo me voy. ¿A dónde vas? Yo también me voy. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? ¿Estás triste tú, tú, porro? ¿Estás triste tú? No, 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 me voy definitivamente. ¿Qué? Estoy machacado, hecho polvo, avergonzado, arruinado. ¿Pero por qué estás todo avergonzado, macho? Pues de portarme así con vosotros. Porque, aunque me hayáis llevado a la ruina, o sea, aunque seáis un par de chapuzas impresentables, aunque hagáis la pasta sin agua, que manda narices a hacer la pasta. ¡Que manda narices! Que ese es otra, el tío, que hace la pasta sin agua. ¡Ahí está! ¡Hace la pasta sin agua! ¡Hace la pasta sin agua, señora! Bueno, pues a pesar de todo eso, yo no tenía derecho a entrar como entré con la moto, preparando ese cisco en el taller. Como racho, delante del cliente. No, no, no. Tenías pleno derecho, tino. Tenías... Tenías todo el derecho del mundo. Es más, tenía la obligación, porque ese cliente es un mamón y le tenía que haber atropellado con la moto. Que no, mira, es igual. No tengo ni... Bueno, mira, es igual, que no tengo ni excusa ni perdón de Dios. Germanolo, me voy a marchar. ¡No, pero no te marchas! Cállate, niña, déjale que termine, hombre. Que Germanolo me mola. Bueno, pues lo he dicho. Germanolo, adiós. ¿Germanolo? Adiós. Sí, dígame, Manolo y compañía. No, Germanolo y compañía. Dígame. Sí, que es Patino. Ay, que es Patino. Es Patino. Tú, tino, es Patino. Es Patino. ¿El quién es? ¿El quién es? ¿El quién es? ¿Yo qué sé? Joder, pues pregúntalo, pregúntalo. Pregúntalo. ¿Qué quién es? La señora del tabique. La señora del tabique. La señora del tabique. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere? ¡Pregúntalo, pregúntalo! Pregúntalo, pregúntalo, pregúntalo. La señora del tabique. ¿Qué quiere? No, no, pues habla con Tino. Habla con Tino. Habla con Tino. Tú, Tino, eres tú, Tino. Habla, habla. Venga, va. Eh, dígame. Sí, 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 yo soy Tino, el decorador. Exactamente. ¿Cómo? Que está muy contenta con la obra. Bueno, bien, ¿y qué? Que le ha gustado mucho el color tamarindo. Bien, estupendo, pero... La dirección de obra, yo... Yo... Yo, la dirección de obra, claro, yo, sí. Bien, pero que... Dirección de obra, yo... Sí, que sí, que sí. Yo, claro, dirección de obra, sí, sí. Es lo más importante, claro. Sí, lo que es el diseño, la creación de las acciones. Con la estación del diseño, en general, claro. Sí, 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 la bisectriz. Bueno, toma, Manhattan, esa chita. Tamarindo perdido. Que me pasa la tu amiga, venga, pásamela. ¡Mariajo! Hola, ¿qué tal, cariño? Sí, sí. ¿Cómo? Un diseño total. ¿Tres chalés? ¡Tino! ¡Un duple! Y no te preocupes, cariño, que estás hablando con el rey del diseño. Te voy a hacer algo absolutamente fashion, fashion. ¡Ay, ay, ay! Tengo un equipo de operarios que son los Oscar de los operarios. No te preocupes, mariajo. Tú te vienes, estamos en contacto, chao. ¡No te preocupes! Bueno, ¿qué, macho? Que nos tienes en Pascua. ¿Qué pasa? ¿Vosotros habéis hecho una obra como Dios manda? A ver. Si no como Dios manda, por lo menos como manda alguien muy cercano a Dios. ¿Y habéis dicho que la he dirigido yo? Lo hemos dicho, lo hemos dicho. O sea, vosotros habéis hecho una obra como Dios manda y habéis dicho que la he dirigido yo. Es que tú no eres nuestro director artístico, no lo eres. Benito. ¿Qué? ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Os quiero, os quiero, tío, os quiero! ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho de los chalés? Bueno, 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 bueno. Esto va a dar un diseño total. O sea, lo que son tres chalés, un duples. Hay que ir allí, tomar medidas, luego tengo que hacerme una idea de lo que es la abstracción del espacio, la abstracción del... La abstracción, la abstracción, la abstracción. En fin, total, algo total. Bueno, yo no sé si vamos a dar abasto. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿Cómo va esto? ¿Es que los chalés lo van a hacer nosotros? Pues claro, ¿quién va a hacer los chalés? Vosotros. Pero, ¿por qué regla de tres simple? Joder, ¿por qué no tenemos que hacer todos nosotros en este país? Ese es el problema grande que tiene el país. Yo tengo la solución. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ya veo! ¡Qué jodido, macho! Esto no es un problema de imprenta. Esto está hecho a mala leche, Manolo. No le des importancia a una cosa que al fin y al cabo... ...tiene su importancia. Venga, Benito, no seas tiquismiquis. Bueno, pues ponemos Benito en los cascos. ¿Y Tania tampoco está? Hombre, ni mi tía, ni mi abuela. Bueno, pues ponemos Tania en el guardabarro. Anda, cállate, rusa, no empeore las cosas. Vamos a ver. Dime. ¿Tú no te ibas a hacer cargo de la centralita? ¿Qué quedamos? Sí, efectivamente. Yo me iba a hacer cargo de la centralita. ¿Y qué pasa? Que porque me fuera del cargo de la centralita... ...voy a tener que renunciar a que mi nombre esté... ...en la cajita. Este sí que debería estar en la cajita. Voy a decir una cosa, Manolo. Algo que no te he dicho hasta ahora, Pancho. Si en tiempos del caudillo hubiera habido justicia social en este país... ...ahora mi pobre madre tendría un cheringuito, Macho, en la Gran Vía. ¡Bla, bla! Junto al lado de Pasadena. ¡Bla, bla, bla, bla! Y ahí tendría su pequeño hornillo para calentarse el invierno. ¡Bla, bla, bla! Yo estaría al lado dándole las vueltas a la gente que compre un paquete de malbono en ahí. ¡Bla, bla, bla! Sería feliz porque yo soy huérmano, Macho. Porque yo he perdido a mi pobre madre en la plaza de Zaragoza. ¡Vete a la mierda! ¡Bla, macho! ¡Ahí ven! ¿Dónde? ¿Dónde vay? ¡Dónde vay, leite! 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 ¡Adiós! ¡Mi meta! ¡Mi meta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No voláis... ¡Crees! Gracias.